¿Clan es bueno contra Zed? Sí Da igual me toca contra un Zed, ya perdí Estoy malísimo Zed es de mis counters mentales, junto con Darius ¿Zed Kaile? ¿Sabes que es mi counter mental? En puros tanques, ¿ah? Soy arcane, y encima con el marquito Oye, es arcane, ¿no? ¿Za va a ser un arcane? Madre mía Se ve muy animo esa skin de Zed, miren esos eyes, me dan miedo Mira, mira como se lo comen, y luego Grady, ¿por qué no estabas allí? Grady, ¿por qué estabas allí? ¿Por qué no? ¡Me está ayudando a mi invade! ¿Sabían que dice Agonimon en referencia a Rigimon a Agonimon? ¿En serio? Pensaba que lo decían en referencia al creador, este, Hiroshiko Araki Hiroshiko Araki Ah, sí, acá, no sé por qué no hubiera sido acá ¿Qué? No! No! No, Claren, no! No, Claren, es una cagada No! No, no! Cuidado con la Jumpo de Krata Muri, muri, muri Cada vez que lo sigo me muero, man Deberí estar quiteando Falta Archie en esta partida Ah, chiste el suelo What? Se salió de rango, que pesado Puta, eso está muy peligroso Ya me flasheó, me colchó encima, me creo que está ahí Ah, me salvé, puta Esto nunca es Mira, mira, esta idea es coreana Pero no llego, ya fue ¿Dónde, dónde, dónde? Uuuh, le di, soy un prince coreano Está muerta, ah, no, oh, sí, oh no, sí, oh no ¿Ves, weón, yo te dije? Era coreana Qué balanceado que está borbio, ah Corre, weón Está muerto Está muerto, ¿qué, po? Corro más, cae, corre más, cae Man, qué fue esa risa de Uh, parece la de gómoda Buó, Bromita Ahora... ¡Bromita! U, 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 u Quien está bajo diez? Ah, ser. Man, qué estupidez de campeón que es Seth, weón Uuuh, se dormió No Dale, dale, uuuh, buenísimo Ya, corre Pero corre Pero corre Lleva tu pajaro No pega 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 Lleva tu pajaro Se fue corriendo por favor Es todo menos un pajaro Dale 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 ya la penta La penta La puso Ya la penta Uy la puta va Ya la penta La penta La penta Men estamos de acuerdo que la Miss Fortune Merecía morir no Si si Chicos tengo full build Estoy en encrucijadas y viendo las potis o el Doran El único dragón que no me hizo Falta la Kaila Está muerto Ah está muerto Si 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 No vas a huir de ahí ¿Para qué te pusiste a correr? Te hubieras quedado morir peleando nada más ¿Morir peleando? No, vos te muriste huyendo Como marica Bueno varón Ah bueno, bueno, gracias Pero caitea, a ver que aguerres No, es que yo tengo que llegar a mi reggae Vos... Ahora Que tenía que esperar a que le hiciera exactamente lo mismo Pasó Pero no hay este Está muerto oiga Se sumó, se sumó, se sumó Sonia, 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 sonia Me dio mal que si 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 What? No, lo acabaste Ah, tienes a G guardia Nice, 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 voy para allá Ahí están, hay 4 entro ¡Uy! ¡CORRE, CORRE, 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 CORRE! Grady corre, salvo Grady ¡Tatakae! ¡Cachibanare! ¡Tomo yo! Literalmente saqué cajas con todos los campeones ya Eso es matemáticamente imposible, Claren Solo puedes sacar 48 cajas al año Y hay 120 campeones No, en realidad... Cuatro cajas a la semana Ya pa No, no es cuatro cajas a la semana, es una a la semana, pendejo A mí me dan cuatro ¡Oye, Mari! Sí, Claren Sí, a ti te tratan de especial ¡Uh! 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 ¡Equieta! ¡Ah! ¿Qué? ¡Equidona! ¿Estás bien? ¿What? No ¿Ocurrió un error inesperado? ¡Oh, lo votaron a Grady! ¿Perdiste tu conexión a la selección de campeones? ¿What? ¿Por qué le digo? Chicos, no tengo internet ¿Cómo no me estás hablando? Al parecer, no tengo internet Igual se lo está diciendo nada más a un tipo random, meo Porque el resto estamos aquí en llamada Sí, sí, sí Hablándole al soporte de Grady ¿What? ¿Cómo que intentando reconectar? ¿Qué está pasando? ¡Increíble y paga en internet! ¡What the fuck! Encuestas, encuestas, encuestas Cuando tienes un problema, ¿prefieres enfrentarlo o esperar a estar más tranquilo? Esperar a estar más tranquilo Lo cago a piña Lo cago a piña Les voy a leer su signo, muchachos Soy VIH positivo Silencio, silencio Dime si esta descripción Completamente abierta concuerda contigo ¿Cierto? Sí soy Oh por dios ¿Eso también es Géminis? ¿Cuál es tu ascendente, Becker? Mi ascendente a las 3 de la mañana o 2 de la mañana por ahí Ya, pero ese cual es Yo te pregunté tu ascendente No, no, no me acuerdo Ah, es este, este, europeo, ¿no? Es mogólico Hoy la luna en Tauro igual me está afectando Ay no, dios mío Hoy la luna en Tauro Ya les aviso yo que el set va a estar fellado, ¿eh? Antes de que me diga el troll Antes de que me diga el troll Es grande la visada, ¿eh? Qué fea skin de Sion es esa No, está... Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Uff Qué horrible Buen, es que me da minions que debería haber perdido ¿Qué gente? No, no 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 Niño Sí, güey Ay, qué hijo de puta Ponle... Ponle, sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos, ¿eh? Ponle miss, sé que a veces peleamos, ¿eh? Ponle pero, enter, qué rico cuando chingamos Negro, ay, negro No fue hacia mí Men, ese argumento La cantidad de parejas que habrá arreglado Yo sé que a veces peleamos No lo mato, güeyón Por las huevas, vine Dale, Riven, hazte algo Ya, te salvó Casi No me salvó Solo puedes puse tu muerte Te cae, saló, negro Me salvó, güeyón Tienes R, tienes R No En 10 segundos Puta, hay 8 güeyones, se acabó Pero no te metes uno versus cuatro Chao Salta, salta, cae Ayúdame, negro, creoso De acá, de acá No hay dos platitas Ya, dale Talia, lo matan Eso No, 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 no No hay una asistencia Ay, qué triste ¿Qué te quiere, Lila Henry? Con un río Tengo la R, fente Dale, dale, dale Estoy diciendo al pelotudo del TIS Al mogolco del TIS Que no tira R ¿A dónde, plata, Julián? ¡Tira la R, pelotudo! No tiene R, trucho ¿Cómo que no tiene? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Y por qué yo la veo en verde? ¿Por qué la veo en verde? ¿Por qué la veo en verde? Porque eres ascendente, pelotudo Ay, ¿qué te voy a hacer para sacar ese más? Jugar bien Nooo, imposible No, 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 no Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Entro Le di a los dois Le di a los dois Está alegre ahí Puedo usar la navaja Ah, listo Doble kill Easy peasy Listo, se murió Se murió la guerra Ah Corre Lleve la doble No te llevaste la R No Lleve la single Call Grreso Grítalo, reina Chagiriri Quedan menos de 4 semanas para el regreso de Shingeki no Kyoshin Qué asco ¿A dónde? Qué arruxado ¿A dónde? A Cartoon Network A Cartoon Network A Cartoon Network La volte de mierda Voy, no sé dónde están, pero voy Ah No, madre mía, weón Me bursteó Qué cagada Gracias Dale, 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 dale Nache Mira Mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ja ja, me vetas el tedido porque... Sion measures ¿Por qué? Sion se está fedeando ¿Por qué? Sion se está fedeando ¿Por qué Sion va a hacer T4? Me, no, 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 justine Tengo errores, tengo errores, entra, entra, entra Ya se falleo en su torre Te meti, no daia errores Ya fue, ya fue Es un jugar tornado para él Eso no se joder Aca esta el retorno No, mira eso, está en bajisima vida Llega, le atropea, le atropea Nice! 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 No, man! Nocturne balanceado! Bueno, bueno, no tengo más asistencias que el support. El support tiene más kills que todos. El support es la de C, ¿verdad? Y la Miss Fortune sale en breve. Deja de enviciar la torre. Bueno, ¿ha apoyado miedo o no? Ya, me voy a poner a llorar. Deja de enviciar. No! Pongan un ward. Ya puse un ward. ¿Ahora qué hago? ¿Por qué? No sé, tú me dijiste ponle un ward. Ah, salta, corre. ¡Ah, no! Está muerto, no, no es que... No es que... Trucho, pero un básico. ¡Hija de puta! No, no, no. ¡Culo, chapup! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dalló la torre! ¡Dalló la pared! ¡Branco, bronco y bronzo de mierda! Ponlele un nuevo, basta. Mestos han sido violada. Uh, 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 ¿credi? Hacemos un combo. Uy, hay, hay, hay este... ¿Qué? 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 ¡Me salí de ahí! ¡Ah! ¡Me vendiste basura! Correcto ¿Qué? ¿Qué? Carajo, me pongo en radiovisión Galio o Gaf ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas? ¿Qué chuchas? ¡Ah! 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 ¡Qué mierda! ¿Por qué creí que era el ancestral? ¡Qué mierda hicimos eso! ¡Habíamos ganado! ¿Tenemos alma? ¡Habíamos ganado con lo que queda el gorón! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¿Ves? Se ganó BKR Easy jungla